Yo soy la revelación entre chicos y entre grandes, tu pisas los cuarenta Pero ese señor será que está loco ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que me dará su apetito? Pero es a él, con sus caricias que me hacen sentir mujer Acerquecí a la tarima de Colombia y Venezuela, yo soy la nueva madrina Sola yo soy la que te ama, ya tu alma quedó marcada Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Cuando en los atardeceres el sol se viene ocultando Se ven las garzas volar, se mira en el paradero Cuando sientes deseos y hacer el amor, tus ojos brillan